Rindo por ti, por mi, que tu seas muy feliz Un amor muere y otro comienza, no miremos atrás Rindo por este final, ganando para llorar Un sentimiento es como un sueño que pueda terminar Amor, amor, te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí, la brinda ahora por ti y por mi Amor, amor, tú bien ya sabes por qué me doy Y aunque este amor hoy no pueda ser, yo te lo juro que volverá Rindo por ti y por mi, que tu seas muy feliz Un amor muere y otro comienza, no miremos atrás Rindo por este final, ganando para llorar Un sentimiento es como un sueño que pueda terminar Amor, amor, te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Rindo por ti y por mi 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 Gracias.